Mañana, soy hoy Oh shit Hola que tal mi gente de Marlonado Juega Bienvenidos a otro video con su servidor Marlonado Juega, por supuesto El dia de hoy les traigo un video Super interesante sobre Una nueva pelicula El Conjuro 2 Es una pelicula basada en hechos reales Ya ustedes saben, la tipica Pelicula de miedo señores La parte 2 han dicho que es muy buena Hoy vamos a probar la version Realidad virtual, el trailer Que ellos hicieron un trailer, un cortito En version realidad virtual Esto va a estar en Youtube Disponible gratuito para todo el mundo Y si tu tienes los lentes De realidad virtual, cual sea Puedes usarlo gratuito, te voy a dejar El link en la descripcion Lo voy a poner Esta de gracia El Conjuro 2 The Conjuro 2 Hola Vamos a ver a mi familia, no estoy aquí ahora, esto no es mi casa Ay tu si eres feo viejo mierda ¡Mi casa! Un cuartín con tuyo Ay coño Coño Oh shit Oh fuck Pero acaban juntos Entonces y otra sombra Mira jodida monja Coge tu lado Coge tu lado Ok Oh fuck Shit Oh fuck Ay no yo no quiero salir, ya déjame a donde sea, métame a donde, ya Ok Y esto Espera esta casa si esta sucio Oh shit Oh shit Uh oh ¿Me penso? No! No! ¡No! ¡No! ¡Shit! Mira jodida bruja. Me mató esta vaina ya, entonces. En junio 10. Ay, yo soy mañana. Soy hoy. ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ya! ¡Oh, Dios! Ay, estuvo bueno esto, señores. Estuvo bueno. ¡Wow! Me puso hasta a sudar. ¿Eres tan guapo? El más guapo. El más valiente. Papá Banquito, me dicen. ¿De qué banquito? No sé, decíamos a la escuela. ¡Hola! ¡Papá Banquito! ¡Papá Banquito! ¡Eso de Papá Banquito! Y te quitaba la merienda. Me quitaron la merienda varias veces. Pues nada, mi gente. ¿Vieron qué cool quedó el video? De verdad, si ustedes pueden. No tienen que ser obligados con los lentes de red virtual. Se vería mejor. Pero ustedes pueden ir ahora mismo al link que yo lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Ir a verlo hasta con tu celular. Tú lo mueves y te da la oportunidad de verlo 360. No se ve como si fuera con los lentes. Pero, créanme, vale la pena por lo menos. Tú sabes para ir chequeando. No es que te estén pagando por eso, ¿verdad? No, no. No. ¡Cachín! ¿Realmente? ¡Ja, ja, ja! Si te gustó, por favor, dale like. Dale durísimo ese botoncito del dedito así. Si te gustó mi canal y eres nuevo aquí, por favor, suscríbete. Es totalmente gratuito. Subo videos toda la semana. Bueno. Tú sabes. Mis redes sociales van a estar al final de este video. Recuerden que tengo dos canales más. Uno llamado Maximiliano Maldo. Hago ahí videos de comedia, bromas, unboxing. Yo hago de todo ahí. Si tú me dices encuérate, yo me voy a encuérate. Bueno. Quizá no me encuérate, bromas. Tú sabes. También tengo otro canal llamado McKay Vlogs. Donde salgo con mi novia a las Caves de New York a hacer de todo. Si tú quieres que yo juegue algún otro juego. Sea de miedo, sea de lo que sea que tú me quieras ver jugando. Déjamelo saber en los comentarios. De verdad que en este canal apreciamos mucho tus sugerencias. Nos vemos para la próxima. Guau.